¿Están teniendo tos? No. ¿Le doy el estómago? ¿Algo más? No. No, nada más es la gripe y el dolor de verdad. No, nada más. No, nada más. No, nada más. No, nada más. ¿Ha tenido mareos? ¿Pero desde el apetito? Mmm... Un poco de la pérdida de apetitos. Pero por el dolor que me da al comer una rata. ¿Has sentido el cuerpo cortado? Anoche tenía escalofriados. ¿Has sentido el cuerpo cortado? ¿Qué es? No, no. No, no. No, no. ¿Cómo te has sentido emocionante? No. No. Sí, yo no creo que voy a lo que estoy haciendo. No. No, a ver si. Vamos a hacerle unas cuaresión física. Pero, ¿anteriormente le han hecho estudios o algo? No. Yara, ¿sabes más o menos qué peso y satélite tiene? Ay, peso 58 kilos. Mira, ¿cómo no? 57. ¿Qué peso es? ¿Cuáles son las más? 130, 80. Son las pesiones que no me he dado. ¿De corto? ¿De corto? ¿De corto?